Estaba yo sentado, leyendo a la familia Borrón Cuando vi pescados que caían sobre el otro balcón Le jale a la estufa y me paré de volón Quité mis lagañas, solo para ver mejor Revisé el tabaco por si acaso tenía otro color Cuando vi caer a mi suegra y un ventilador Y era verdad que llovía, sorrero pero si locos Lucha de clases sabían, que se sacaban los mocos Perroquatos y autobuses, leyes y dos, tres cosas Y era verdad que llovía, proletarios y cochones Unas coranderas y artistas, burócratas por montones Vendrías, atracadores, jugando parcinones No, no estoy loco señor, se lo puedo demostrar Yo soy fulano de tal y vivo en aquel lugar También uso calcetines, camisas y hasta zapatos Me gusta eructar canciones y dibujar garabatos Y si acaso usted no cree, le diré que esto es un cuadro Aquello otro es una silla y más cuadras está un retablo Un piso, cuatro paredes y mi hermano Pablo Y si acaso usted da un duda, yo le nombro otra cosa Ceniceros y cubiertos y su abuelita chacosa Anillos, periódicos, patos y su esposa la tosa No, no estoy loco señor, se lo puedo demostrar Yo soy fulano de tal y vivo en aquel lugar No, 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 no estoy loco señor, se lo puedo demostrar Yo soy fulano de tal y vivo en aquel lugar Yo 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 vivo en aquel lugar